Los huesos son estructuras rígidas y resistentes de gran ligereza, aunque lo suficientemente duros para poder sostener el peso de todo el cuerpo. El conjunto de huesos recibe el nombre de esqueleto. Los huesos se forman a raíz de un tejido fibroso llamado cartílago que se transforma en sustancia ósea. Este proceso se inicia con el periodo fetal y se prolonga hasta después del parto. En cuanto al interior de los huesos, esto se denomina hueso esponjoso. Dentro contiene la médula ósea que produce las células sanguíneas como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cabe destacar que los huesos pueden ser de diferentes formas y tamaños, pero en el caso del cuerpo humano que cuenta con 206 huesos, el más largo de todos es el fémur en la pierna, con medio metro de longitud, mientras que el más pequeño es el estribo en el oído, con tan solo 3 milímetros de longitud. Asimismo, no poseemos el mismo número de huesos a lo largo de nuestra vida, ya que los bebés tienen unos 300, lo que se debe a que son blandos y algunos se encuentran separados y se van uniendo entre sí durante los primeros meses de vida. A medida que crecen, se van endureciendo hasta alcanzar la rigidez propia de la edad adulta. Sus principales funciones son el sostenimiento, la protección y la locomoción del cuerpo, además de una función metabólica.